Tu aldea va a pasar por momentos muy difíciles. Deberás usar este pincel para proteger a tu comunidad. ¡Eh, chaval! Ese es el niño que engañó a los soldados con un extraño pincel para salvar a un fiel. ¡Es ese niño! A ver, niño, ¿cómo te llamas? Soy Malian. ¿Te gusta pintar, verdad? ¿Me dejas ver tus pinceles? ¡Dibujaré un gato! ¡Plaga de ratas! ¡Rescatad al emperador! ¡Ayuda! Pero ahora yo soy más invencible que ningún monstruo. ¿Queréis que me ponga a dar? Será broma. ¡No! Yo quiero agua donada. ¡Agua donada! Conviértete en una moneda de oro. ¡Cambia! 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 General, ¿se encuentra bien? ¡Mamá! El 16 de septiembre quiero ir a ver el pincel mágico de Malian. ¡Cambia! 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 ¡Cambia!